Bueno mi gente, seguimos aquí en Vivo y en directo Saludcita mi gente, somos sus amigos, los hermanos Beltrán Saludos para la gente de San Fernando y todo California mi gente A la gente de Sinaloa, a la gente de Durango Saludos al compa Poncho Ahí le va, se llama Raspado y dice Así Saludos para mi gente Enveamos temas 100% Inevitos Tema Raspadito Me gusta escuchar corridos Y amanecerme pisteando Rodeado de mis amigos Música en vivo calando Y para quitarme el sueño De coco quiero el raspado Mi enemigo fue el dinero Nunca se dejaba ver El pobre nunca se bultó Eso lo aprendí muy bien El dinero no hace al hombre Pero lo hace verse bien Música en vivo Por Gavino En San Fernando En San Fernando me ven Sencillo y muy buen amigo Mientras que me traten bien Soy nacido allá en Jalisco Y en California Y en California me crié Ahí te va Bombón Para compa Charlie Para el techito El raspado Hermano Beltrán Los golpes que da la vida Son los que hacen madurar Porque por más que te diga Tú nunca lo entenderás Me divierto como quiero Ya mañana Dios dirá Música La vida es una balanza Sube y baja a la vez La traición y las envidias Juntas siempre se han de ver Ten cuidado donde pisas No te vayas a caer Me gusta escuchar corrido Y amanecerme pisteando Rodeado de mis amigos Música en vivo jalando Y para quitarme el sueño De coco quiero el raspado Raspado Ginetas Hermano Beltrán